Hola a todos y a todas, bueno, pues estoy otra vez aquí, perdón, lo siento muchísimo por la tardanza, pero es impresionante cómo estoy consiguiendo hacer todo esto porque no sé cómo lo estoy haciendo. Noto un cambio tremendo de segundo de eso a tercero de eso, es impresionante, me mandan unos 5 o 10 ejercicios por asignatura cada día, tengo que hacerlos, tengo que estudiar cada día para sobrellevar el curso, actualizar todas mis redes sociales tanto personales como del canal y bueno, pues actualizar mis dos canales, pero bueno, no os voy a dejar chicas porque sé que todavía esto sigue interesando, ¿de acuerdo? Bueno, por lo menos que estoy viva, que sigo viva, que eso me alegra. Y otra cosa es que aquí arriba tenéis un banner, que bueno, si estáis en la página principal de mi canal, que sí, me he hecho partner, por fin, he enviado una solicitud y me la han aceptado y bueno, que estoy contentísima, estoy ilusionada y es como si pudiese empezar otra vez con el canal, no sé si me explico. Y tanto como si estáis en la página principal de YouTube viendo mi vídeo, que por aquí habrá, o por aquí unas listas de vídeos, pues creo que está por aquí, ¿de acuerdo? O sea, mirad por aquí, por aquí arriba, porque ahí estará un link donde os llevarán a mi canal, ¿de acuerdo? Un momento que me ha grabado ya. Y bueno, pues que estoy muy contenta y ha sido todo gracias a vosotros y a vosotras. Y bueno, pues hoy estoy aquí para haceros una oftis, ¿vale? Que me lo pedís mucho, como voy yo cada día vestida en instituto o lo que sea, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, a mí por las mañanas me surge mucho la pregunta, ¿qué me pongo? ¿de acuerdo? Apro mi arma y me tiro media hora, así, y bueno, me levanto con poco tiempo porque me duermo. Pongo la alarma a las seis y media y me despierto a las ocho y tengo que salir a las ocho y diez de mi casa y bueno, pues, empiezo por la camiseta, me voy a quitar la chaqueta por acá, pero es de esas que se quedan por encima del pantalón y se ve un pelín, o sea, si yo subo los brazos, ¿veis? Que se ve un poco lo que es el vientre, que bueno, yo qué sé, también se llaman mucho. Es de Verska, pero esta llegaba hasta las rodillas, era para tipo leggings, pero yo cogí la tijera y las corté, ¿de acuerdo? Y se ha quedado así. Es de media manga, manga francesa, tiene aquí un botoncito y aquí otro. Un escote no muy abierto, bastante cerrado, por lo que para ir a clase pues yo creo que está bastante bien. En las pallas totalmente lisa y normal. Bien. La chaqueta que he llevado, que no me la he quitado en todo el día porque ya va haciendo fresquillo, fresquillo, ¿fresquillo se dice? No lo sé, fresco. Bueno, es esta de Straybarious. Es un tono camel que va bastante bien, con los marrones y todo eso, vamos, porque a mí me gusta bastante. Bien. El logo de vaqueros llevo, de vaqueros llevo estos que son muy básicos, tienen el botón aquí en dorado, también le ven muy bien sus tonos, y tiene estas chulas en los bolsillos traseros. Y son unos vaqueros básicos totalmente, ¿de acuerdo? El logo de zapatos, eso con el cam. No es un color camel, ¿de acuerdo? Los tengo hecha polvo porque no son de este año y ya son del año pasado, pero bueno. Y de accesorios llevo estas pulseras doradas que le van muy bien al look. Bueno, llevo las uñas rojas que me las pinté y no me las quito para cada look. Estas pulseras doradas. Llevo mi reloj que nunca me los quito de Casio. ¿Veis? Y, pues nada, este además como es dorado pues va bastante bien. De collar llevo el mío que pone Silvia, es que tampoco me lo quito nunca, y entonces pues siempre está ahí. Y luego, de pendientes llevo unas perlas. Bueno, veis que tengo ya ahí dos pendientes hechas, pero bueno, esos son del año de hace ya unos años. Unas perlas son de blanco, ¿de acuerdo? Y, bueno, pues por último, claro, ya llevo el pañuelo, que es lo que más le hace al look. Que me preguntáis por favor, ¿cómo me lo he comprado? Es de una tienda de todo a 100, ¿de acuerdo? Igual que este, que es el mismo, exactamente igual, pero en blanco y negro. Es de una tienda de todo a 100, porque no encontraba una en tiendes que sea tupido, que sea gordito, que abrigue. Y lo vi en una tienda y digo, ¿cómo lo llevo? Bueno, claro, ¿qué más? Bueno, de maquillaje llevo... me voy a sentar. Sí, más o menos, ¿de acuerdo? De maquillaje no llevo absolutamente, bueno, absolutamente. Llevo corrector para los granos y me he fijado las cejas, ¿de acuerdo? No llevo ni liner, ni rimel, ni base, ni polvo siquiera, ni coloreto. No llevo exactamente nada para clase y no quiero llevar nunca nada porque... no me viene a cuento, me estropeo la piel porque es cada día. Yo ya me maquillo mejor cuando salgo a... por ejemplo, hoy que es viernes, pues voy a salir. Entonces ya, ahí ya es otra historia. Pero bueno, ¿veis ahí? Mi carita. A ver, no estoy tan guapa como cuando llevo maquillaje, pero me da igual, si es que... para que me den el instituto, ¿qué más me da? Y bueno, pues de peinar hay un moño ahí... está mal hecho, ¿de acuerdo? No ha sido a propósito porque aquí llevo una trenza y aquí llevo medio tupé. Porque yo he llevado el pelo liso, bueno, el suelto a clase, pero entre que escribo me molesta, se me enreda en el boli, es que es impresionante. Pues ya me he hecho un moño y ya me lo dejo durante todos los días que me resulta más cómodo para ir a clase. Y bueno, pues nada, me voy a poner ya de pie. Y nada, espero que os haya gustado mucho, que os haya dado ideas, que vamos, lo que queráis. Si os vais a la página principal de mi canal podéis ver muchos más outfits que he ido subiendo. Subiré también el modelito que voy a poner esta noche, o por lo menos veréis fotos. Y bueno, os recuerdo que si queréis agregarme al Twenty, Facebook, si queréis seguirme en Twitter, ¿vale? Seguirme si queréis, os lo dejaré aquí, mi nombre como me llamo en Twitter. Pero si queréis ver todas mis redes sociales podéis pinchar en mi pañuelo, pinchar en mi pañuelo, ¿de acuerdo? Y ahí os iréis al vídeo de mis redes sociales. Claro, ¿de bolso qué podemos llevar? Bueno, yo en este caso la he abierto la mochila, o sea, acabo de, bueno, acabo, he comido y ahora estoy grabando, pero bueno. Mi mochila es esta roja, por hecho, ojo, Lina, es que es increíble. La llevo así, ¿veis? Que aparece. Y bueno, pues, pero bueno, si ahora yo quiero salir a una vuelta y me ha dicho que me ha de salir, pues me pondría este bolso, marrón, con flecos, con detalles en bronce, yo creo que va genial y este bolso va a ver que pega con todo. Iría así, fácil y sencillo, ¿de acuerdo? Bueno, pues un besito a todos y a todas, que os quiero mucho. Muchísimas gracias por que me veis, por que os suscribáis, me hacéis la más feliz del mundo y por ser parte ya os tengo que dar las gracias. Y bueno, muchos besitos y la próxima vez que me veáis será en el próximo vídeo. ¡Chao!